Tú puedes formar parte de uno de los 25 consejos distritales o uno de los 153 consejos municipales que se instalarán en el Estado para organizar las elecciones de 2024. Inscríbete y sé parte del grupo de personas que organizan y vigilan el desarrollo de nuestras elecciones. Con tu participación ayudas a proteger el voto de la ciudadanía oaxaqueña. Consulta las bases de la convocatoria en www.yepco.org.mx Inscríbete. Tú puedes hacer la diferencia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Gracias.